Hola amigos de Badeva Miria, yo soy Mar Mejía y me encuentro desde la cabecera municipal Valle de Banderas. Hoy te quiero invitar a conocer a Ignacio González, vamos a conocerlo. Tuve la oportunidad de estar de intercambio cuando estaba haciendo mis estudios aquí en el Centro Universitario de la Costa. Estuve un año, un año académico estudiando en la ciudad de Troyes, en Francia, en la región de Champaña y después de esta oportunidad que se me brindó, tuve la invitación a hacer mis prácticas a un pequeño hotel en los Alpes franceses también, en un pueblito que se llama Areche-Boforte. Ahora Nacho no solamente se quedó con esa experiencia, sino que está emprendiendo, como les decíamos, y cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. El año pasado yo estaba trabajando en agencias de viajes antes de la pandemia. Yo tenía unos ahorros y eran nada más tardos un momentito los ahorros, entonces después yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer si no hay trabajo? Entonces pues fue ahí cuando empecé a hornear. Sin embargo a mí me gusta mucho cocinar, es algo que me relaja y lo disfruto mucho. Entonces el año pasado empecé a hornear los panques de plátano, empecé con los de plátano. ¡Mmm! ¡Buenísimo! Y sí, la gente tiene que probar el panqué de plátano de Nacho, porque además no solamente nos quedamos con un panqué, creo que tuviste un gran recibimiento de las personas que te conocemos, de las personas que estamos cercanas y quienes se han enterado de ti a través de redes sociales. ¿Cómo te vamos a encontrar? ¿Cuáles son tus contactos? Vilila Simplemente Pan Rico. Eso es en Facebook y en Instagram está como Vilila Pan Rico. ¡Buenísimo! Pues aquí está, no duden en pedirle un rico panqué a Nacho cuando se encuentren por acá, por Bahía de Banderas. Él está continuamente anunciándonos que está ya horneando. Y pues bueno, yo soy Mar Mejía, esto fue Valleva Comunidad y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!